Insólito fue el caso de un estudiante de Riverside que murió tras ser atropellado por más de 20 vehículos cuando atravesaba una autopista. En horas de la noche tenía 16 años de edad. Giovanni Rivera Huerta nos amplía esta información. Adelante Giovanni. Así es, muy buenas noches. Las autoridades identificaron a la víctima como Roberto García de 16 años de edad, quien cursaba en esta preparatoria Arlington en el onceavo grado. Quienes lo conocieron aún no asimilan. Su trágica muerte. Era una persona muy fuerte. Siempre decía lo que tenía que decir y era admirable honestamente. Fue anoche que según las autoridades, Roberto García de 16 años de edad, después de una fuerte discusión con un amigo, ingresó a pie a la autopista 91 a la altura de la calle Tyler. Trató de caminar across el freeway y pues no llegó al otro lado. La investigación reveló que Roberto, un estudiante sobresaliente, fue atropellado brutalmente por al menos 20 vehículos que viajaban en dirección este sobre la carretera 91, hasta que finalmente el cuerpo del joven quedó incrustado en el parabrisas de un vehículo. Siempre se veía bien, pero uno nunca sabe la verdad. Yo creo que estaba bien y pues da pena la verdad. De todas maneras, sea cual sea la causa, ninguna persona debería irse así de pronto. La patrulla de caminos que encabeza la investigación descarta que Roberto se haya suicidado. Sin embargo, aún no se determina por qué García decidió cruzar a pie la autopista. Y cabe mencionar que esta tarde intentamos hablar con la familia del hoyo exiso, sin embargo nos pidieron privacidad. Mientras tanto, los estudiantes de esta misma preparatoria nos dicen que en los próximos días estarán planeando una vigilia en honor a Roberto García. Desde Riverside, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias Giovanni, muy buenas noches.